...mujer de Marcelo, porque quizá mañana se arreglan. Digo, eso no lo podemos saber. Vos decís que a Marcelo lo ves muy bien. Yo lo veo muy bien. ¿Ves la posibilidad de la reconciliación? ¿O no? ¿O lo ves más lejos que cerca? Y es una pregunta complicada con una respuesta ambigua. ¿Qué dices? No, no, no. Esta sí me la vamos a responder. Déjeme crear. Tiro sofándolo con el tirri. Déjeme crear. ¿Sí? ¿Vos lo ves muy bien? Conviví con él. Lo ves muy bien. Lo ves como que ya pasó el duelo, que está con más ganas de levantarse alguna. O de otra chica, digo. O con ganas de decir, bueno, si existe la posibilidad, volvería a apostar a esta familia. No, yo creo que hoy por hoy lo veo tan bien que no sé cuál puede ser el futuro de él. Porque todos están impredecibles. Los ves bien solos. Pero muy bien. No ves un desgraciado llorando todo el día tirado. No, yo estoy segura que esto me lo vas a poder contestar porque estoy segura que te lo contó. A mí me cuentan que... Hola, vio. Me cuentan que quiere conquistar a Alina Moine. Que Alina habría estado, la habrían visto entrar en el edificio donde creo vos también compartiste el tour. Sí. La verdad te digo... Una comida, parece. Y miren dónde está la cámara. Que siento que estás por reír o no. No, no, yo lo estaba queriendo. No se le movió nada, de verdad. Juralo por algo importante. Juro por mis hijas, por la salud de Mimi, por mi salud. Ay, no, por qué. Ahí vino la... Sí, sí, sí. Está hablando en serio. Te creemos, te creemos, te creemos. Nunca la vi. Nunca la vi. ¿Sabés quién es Alina Moine? Por supuesto. Ahí está. Sí. Excelente periodista deportiva, todo. Pero no, no, no la vi. No tenía ni idea. Nada. En serio te lo digo. Nada, nada. Nada.